el libro de la ley 118 y 9 y después oramos para seguir cantando de los signales cantando el domingo es todo lo que nos ha enseñado el pastor sobre la armadura ahora lo vamos a entonar ahora vamos a decirlo cantado ya no nunca se apartará nunca se apartará sino que y para Estarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces harás fronterar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, si no quedes día y de noche medítalas en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces harás fronterar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, mira que te mando que te fuertes y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mira, mira que te mando que te fuertes y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Vamos a orar, Padre, agradecemos, agradecemos por darnos la oportunidad nuevamente, Señor, de venir a este lugar para que juntos y agradecidos estemos alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos, gracias, Señor, por tu presencia, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y gracias, Dios, por tu presencia. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Himno número ocho, sí, vamos a cantar el himno número ocho, se titula La Siembra. Sembraré la simiente preciosa, de glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva, simiente de amor. Sembraré, llegaré, 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 llegaré a la llave en la casa de Dios. Sembraré, 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 mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva, simiente de amor. Sembraré, 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 al bañarme en la casa de Dios. Sembraré, 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 mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva, simiente de amor. Sembraré, llegaré, 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 al bañarme en la casa de Dios. Sembraré, 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 mientras viva, simiente de amor. Sembraré, llegaré, 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 a la llave en la casa de Dios. Amén. Amén. Así es. Vamos a tocar el tema. Y quiero que me digan qué significa. Quizás le echa que estoy nervioso. Va para arriba. Todos queremos terminar arriba. Eso, eso, eso. ¿La verdad qué? Aquí, aquí. Ah, no, las de las uñas, no. Estas no, estas, vaya y limpieselas y pague que se las corten después. La tierra. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra? ¿Alguien tiene ideas? Más o menos. Yo tengo aquí como diez, diez, que me dio el diccionario de la lengua española. Trabajar. Trabajar, cosechar, ¿qué más? Trabajar, cosechar, ¿qué más? ¿Cuál? Preparar. Preparar. A ver, también quiero a esos que sepan cómo se prepara cuando hacen los surcos, antes de hacerse los surcos, cómo se prepara la tierra. A ver, si alguien me sabe decir. ¿Qué más significa? Cultivar. Cultivar, correcto, más todavía. Abonar. Abonar. Si me deben algo, abonar, o páganmelo yo una vez al contar. ¿Para hacer los surcos para la siembra? A ver, ¿quién me dice algo? A ver si se acuerda del terre cuando andaba allá echándole asadonazos con su papá. Porque eso es lo que aprende con los padres de una de ahí en aquel día. Entonces le enseñaban todo eso. Yo aprendí algo en el ofractorio que estuvimos trabajando por ocho años nosotros. Hay ocho hectáreas de tierra. Y se sembraba esa cierta cantidad, porque la otra cantidad están algunas casas hechas donde viven niños con un, que llamamos nosotros padres. ¿Sí? Tenemos cierta cantidad de niños. Yo tenía alrededor de unos veinte, ¿no? Que ya tenemos como veinte niños en nuestro carro. Así que los agarraba yo de las seis de la mañana. ¡Vamos! ¡Arriba! Le agarra una bocina grandota así como que hay un poquito más o menos como esa. Me encontré una grabadora de esas viejitas que les poníamos casetes. Y les saqué los cables de la bocina de esa y se la conecté a aquella. Y a las seis de la mañana les ponía los cantos que se escuchaban todos. Y les decía la raza que les gustaba. Siempre los traía como soldaditos. Gracias a Dios que por esa labor que llevamos a cabo. Y que sigamos, que sigamos, seguimos llevándola, hermanos. Estamos sembrando ahorita con veinte niños en Ensenal. Me gustaría que el pastor conceda ese lugar donde se reúnen para que lo comencemos a tomar como una misión de nosotros ahí. Y en realidad hablaba conmigo la hermana. Cuando recién empezó ahí al comedor ese me decía, ¿de qué, qué, qué nombre le pondremos, hermano? Dice, a este club, algo así. Dijo club, pero bueno. Y dije, bueno, pues está yendo por eso. Le dije, ¿qué le parece la hormiguita diligente? Y hay un casco que dice así. Dice, la hormiguita diligente que trabaja siempre fiel. De la abeja laboriosa que fabrica dulce miel. Yo también quisiera trabajar por el Señor, conduciendo a los niñitos a los pies del Salvador. ¿Se fijan? Y los niños les encantan. A mí siempre me ha gustado eso. O sea, con cada cuantos como además de muchos, o sea, por ejemplo, tres palabritas, a tin, 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 a lo que se titula ahí. Ay, por ahí va. No se viene mucho a la mente, pero voy a comenzar a escribir cómo se llama y todo para recordarme un pedacito y no se me sigan olvidando. Porque ahorita ya mi mente anda peor que la de un teflón. Así que todo se me resbala, ya no detengo nada. Por más que quiero, no puedo ya. Bueno, aquí está la definición referente a la palabra labrar y varios de ustedes aceptaron algunas. Y vienes lo que dice, es trabajar en un oficio. Lógico, ¿no? Aquí se entiende que es sobre la tierra. ¿Y quiénes son los que trabajan en la tierra? ¿Cómo se le llamaban? Agricultores, campesinos, corneleros. Labrador. Labradores. No, no ladradores. Oigan bien, porque... Labradores. Bueno, sí, hay un animal que se llama así, ¿verdad? Un labrador. El perro ese gigante que si lo agarra chiquitito... Ah, es un de este Beethoven, ¿verdad? Es un Beethoven. Sí recuerdo. Ahora, dice, trabajar una materia de jándola en estado o forma conveniente para usar de ella. Me gustó esta. ¿Y saben por qué? Porque... ¿Qué es lo que hace el campesino? ¿Quién sabe algo de siembra que ha visto o ha... Lo ha trabajado junto con la persona que prepara el terreno? Que yo me recuerdo, una de las heridas más grandes que nos vio en el rancho, fueron de 13 kilos. Cuando la vimos, dijimos, ¡ay, señor! Y el señor que está ahí preparaba la tierra, antes lo empezaba con... Empezó con... Bueno, mejor no le digo ahorita que usted me llegue. A ver, ¿qué me puede decir algo, algo? Ustedes van a hacer la clase, no lo hago yo. Primero se mueve la tierra, se afloja, se afloja la tierra para poderla preparar, para poder la semilla, se echa la semilla, se abona, se le mezcla, puede ser de puntos orgánicos, fertilizantes, y después de que ya se ha preparado, por eso lo comentó, hay que ser de la semilla, y comienza a regarse, hasta que la plantita termina, puede que en el mila pues se estuviera como el jardinero que la va necesitando, y lo organizamos hasta que llegue al final. Amén. A ver, a ver, así es... Yo soy de pueblo allá en México, y en las épocas de antes, los caballos jalaban el arado. Eso lo iba a mencionar, pues si se me callo, porque la hermana es el primero. El arado hacia los surcos, y eso era en la tierra, así, antes de hacer cualquier cosa, pues el arado con los caballos, ya de ahí venía lo demás, pero así empezaba. Pero, ¿qué le llaman como barbechar? Bueno, bueno, ahí es palabra que uno no sabe, o sea, pero eso es lo que hacen primero. Barbechar es aflojar la tierra. Así es, así es, ya ven, sí, ya ven que comienza todo a crecer ramas por aquí y ramas por allá. Entonces, antes de empezar a preparar bien la tierra, tienen que pasarle lo del disco, ya sea jalado por un... Pues normalmente hoy en día lo hacen con tractor, porque después nosotros adquirimos, gracias a Dios, un tractor, porque la persona ahí lo hacía con un caballo, ¿sí? Pero, y comenzaba, adelaba de lado a lado, remolineando la tierra, no nomás una pasada, no, yo miraba que la batía, bien, bien, en esa parte de donde está el rancho, así se llama rancho de los niños. Este, hay, me gustaría que algún día fuera y lo conocieran, está hermoso a mí, para mí, a pesar de los ocho años que estuvimos, me gustó. Y hasta la fecha cuando voy por ahí paso y a veces llego y, bueno, pues a uno le da nostalgia porque le dan ganas de volver, pero no. Así que solamente el Señor sabe, pero es hermoso, había un pedazo lleno de salitre y le decían a este Señor, no, ahí no te va a dar por nada, aunque lo labres de esta manera, el otro no te va a dar. Hermano, y no, para mí, yo dije, vamos, a ver si no me da, que él no era cristiano, pero vamos a hacer, y lo hacían, y hermano, crecían las cosas. Le decían que tenía muy buena mano a este Señor, ¿sí? Imagínense. ¿Más bien? Porque preparación. Sí, barbechó primero todo aquello que, y eso mismo le sirvió de abono, no lo recogió. Hermanos, a veces crecieron unas espinas, unas bolas de espinas grandotas, y ya andábamos nosotros aventándola con la, con la, tantito, con la, con la pala, y la deteníamos con el pie, y le dábamos en la raíz para poder botar la, la raíz, la, la espina que le dejaron crecer muy grande. Sí, por eso nosotros, si vemos una espinita que está creciendo en nuestra casa, túmbrenla, porque después, ah, va a estar difícil, sí, difícil. Entonces la barbechaba, y es cierto, y así, entonces después emparejaba bien todo, comenzaba a hacer los surcos, y para que salieran derechitos. Eso es lo que yo le digo al Señor todos los días. Señor, prepara esos surcos que tú, le digo, esos surcos que tú ya estás preparando. Preparanos a nosotros para poner la semilla que tú quieres, la semilla que tú nos mandaste, de hace muchos años, leíste la orden a los, a los discípulos del Mateo 28. Sí, porque es lo que dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hermanos, pero si no podemos ir a todas las naciones, nos abran la puerta, en su casa, y se van a dar cuenta que ahí hay alguien. Así de sencillo. ¿Saben lo que me he sentido más gozoso que años atrás? Oigan bien, la evangelización más grande, y este tema de evangelización lo vamos a tratar casi el mes de abril, si Dios quiere. Hermanos, fue cuando Pieraneras, Coahuila, oigan bien, en las iglesias que estaban ahí, que están todavía, que uno lo mandaban a uno para predicar a ese lugar, si, repartimos todo alrededor de las, todo eso, en las diferentes colonias, diez mil nuevos testamentos. Ese fue el gozo más grande para mí. Diez mil nuevos testamentos, y ese nuevo testamento es la que dice, Dios llega al hombre. Y para que llegamos y le tocamos a la gente, mira, venimos a estar repartiendo esto, aquello, y el otro, y para este nuevo testamento. Y le abríamos la pasta del principio, y les decía, y es aprobada, oigan bien, le decíamos a la gente, es aprobada por la iglesia católica, este nuevo testamento. Y lo aceptaron con mucho gusto, ¿sí? Y fruto, digo, fruto, porque todavía está en esa iglesia. Y ese es el gozo más grande que yo he tenido. Ahora que yo estoy con ustedes, y dije, no, voy a dejar, señor, ese es el trato que hice con el señor, no quiero quedarme dormido, quiero estar despierto, sembrando la palabra. Sabemos que en el lugar donde vamos, a las diez, diez y media, por ahí llega otro grupo, que se llama la dor. La iglesia ahí está cerquita, por la hora, dice. Entonces, pues, es que nosotros vamos más temprano, ya sembramos. Si ellos, la gente que nos escucha, que es donde estamos sembrando, se lo lleva, se va a otra iglesia, pero que llegue a las iglesias, y se dice, no puede venir hasta acá con nosotros. Y es gusto, cuando alguien, ustedes ya han experimentado el gozo, cuando acepta al señor una persona. Sí. Y otros te van a decir, no, yo no quiero nada, aunque se levanten todos los chocos ahí, que apenas pueden caminar la gente. Así se rechazó uno, y dice, no, no, no necesito. Pero no, ¿sabes por vencido por qué no digo que no? Tenemos que preparar la tierra, y que es, con la primera herramienta, la oración. Y nos van a estar enseñando el poder que tiene la oración para nosotros. Amén. Sí. Y a través de ella vamos a encontrar nosotros la realidad, lo que es la voluntad del señor para nuestras vidas. Nuestro pastor nos dijo que había tres clases de voluntad en una de las explicaciones. ¿Cuáles son? A ver si ustedes están dormidos ahí. La voluntad de nosotros. ¿Una? ¿La otra? La voluntad de Dios. ¿La otra? La del enemigo. Y la del enemigo. Exacto. Son tres. Entonces, ¿cuál vas a escoger? Por eso hay un canto de niños también que dice, hay dos caminos para viajar, dice Jesucristo. ¿Sí? El uno lleva a la perdición y el otro a la vida. Y la pregunta es, ¿cuál es el camino, niñas? ¿Cuál es el camino, niño? ¿Cuál es el camino que hoy vas a escoger? ¿No dice el gran mensaje ese canto? Todos esos cantos me están mirando a la mente porque estamos tratando el tema sobre la siembra. Y me gusta siempre que se viene a la mente hacerlo, sacarlo. ¿Sí? Dice una hermana de aquí que no voy a mencionar nombres para proteger a la inocente. Dice, usted nomás está esperando una palabra para sacarle algo. ¿Sí? Y no sé si Dios me daría esa habilidad. O traigo los sangroninas de parte de mi papá y mi tío. ¿Sí? Que trabajaban en el circo Unión. Yo les he dicho. Uno de los circos más famosos que tuvo nuestro México. No sé si existirá todavía junto con el atalle de hermano que era la competencia. ¿Sí? ¿Sí? Ahí eran ellos, payasos. ¿Sí? Y pues yo salí payaso porque mi mamá tuvo 11 hijos. No, perdón, 19. Y yo fui el último. Y siempre yo les decía a mis hermanos, háganse. Me decían a mí, háganse payasito. Pues payasito me dicen. ¿Sí? Y así estamos. Pero yo sé que Dios me usa. A veces decimos nosotros que no debemos de ser bromistas. Escuchan a Marcos Witt. Agárrenlo ahí y búscalo ahí. Eran los chistes de Marcos Witt. Y hablando. Y dicen. Están en gran audiencia diciéndolo. Pero no hay chistes groseros. ¿Sí? Fíjense bien. Hay un payasito que sale. Lo tiene en la radio. Y ese es uno de los medios grandes. También la radio hoy en día para poder sembrar. ¿Sí? Y hay un payasito que cada lunes lo reciben en la estación. Y empiezan a leer chistes, chistes. Y este es mi recorrita. ¿Cómo se llama el nombre del payasito? Y empiezan con un chiste. Y sobre ese chiste encaja la palabra de Dios. Como que todo combina. ¿Se dan cuenta? Dios te puede usar de muchas maneras. Pero tal vez tú no has tenido. Estás dispuesto, pero no disponible. Y son dos palabras muy diferentes que casi con la misma raíz. ¿Cuántos están dispuestos? Yo levantamos todas las manos disponibles. Un, dos, dos, tres. La levanta. ¿Cierto? ¿Verdad que sí son diferentes? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que labrar la tierra con oración. Pedirle, Señor. Tú ya estás preparando a cada persona que le voy a hablar. ¿Alguna me va a rechazar? ¿Otra no? Se va a ir contento por haber recibido el mensaje. La invitación. Hay un canto que dice, y si todos trabajamos unidos, unidos. ¿Sí? Y si todos trabajamos unidos, unidos. Y si todos trabajamos, ¿qué gozo será? Tu gozo es mi gozo, nuestro gozo es de Dios. Y si todos trabajamos, ¿qué gozo será? ¿Se fijan? Cortitos, pero sabrosos. Yo no puedo hacer solo las cosas. Sí, puedo hablarle a uno, pero no al otro que tú le puedes hablar. ¿Cierto o no es cierto? Sí, hermano. ¿Verdad que sí? Evangelizar es simplemente sembrar las semillas de la palabra de Dios en el corazón de las personas de este mundo. Así de sencillo. Y hay un lugar donde Jesús habló de esta satisfacción especial cuando lo hizo con una mujer llamada. Era de la ciudad de Samaria. Si ustedes van a ir al libro de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a darle lectura rápidamente. Después usted lo saborea completo, todo el capítulo ya que está. Pero vamos a tratar de saborearlo. Fíjense qué rico. Hasta la mujer, esta se van a dar cuenta de ustedes que esta mujer lo comenzó a reconocer. Y lo comenzó a llamar de ciertos nombres al Señor. Y fíjense lo que dice. Vamos rápidamente, sí, hermano. Ya están conmigo, ¿verdad? Ahí en la porción. Juan capítulo 4. O sea, el evangelio de Juan. Porque recuerden que hay tres cartas más de él. Pero ya se llama primera, segunda y tercera de Juan. Que es el apóstol más rápido él. Porque tiene hasta tercera. Y los cambios, ¿verdad? En los cambios me refiero. Es el apóstol más rápido, así le han llamado. Porque tiene primera, segunda y tercera. Así que, pues sí, los carros más antiguos, esos ya tenían. Tres cambios nomás. Yo recuerdo, y acá arriba la palancota y la acá. Ahí en Cuba todavía hay bastante de esos. Que traernos uno allá, ¿verdad? Para arreglarlo bien. Pero fíjense lo que dice. Sí. Dice desde el versículo 3 en adelante. Y se salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora cesta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Por qué no un hombre vendría? ¿O ponían en aquel? Porque la mujer siempre ha sido bien cuidado, ¿eh? No rente a ninguna mujer un hombre. Porque la mujer sale adelante, pues, de muchas maneras. ¿Sabe? Ellas tienen una habilidad que Dios les ha dado. Que puedan estar haciendo tres cosas a la vez. Y nosotros con trabajo una. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y dice, Jesús le dijo, dame de beber. Y sigue siendo la palabra. Pues tus discípulos, dice, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque recuerden que no se podían llevar entre sí. Ahí dice, porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Y hoy en día pasa lo mismo. ¿Sí? Pero hay que luchar por ello, ¿verdad? Bien. De la manera que Dios nos manda. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don que Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, oigan bien. ¿Y cómo sabía que era el señor? Ahí está el primero cuando le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? Fíjense bien. Y si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 3, casi, casi le dice, pero ¿cómo puedo yo entrar? Porque cuando le dice que tú sabes mi coño por segunda vez en el vientre de mi madre y hacer de nuevo. Aquí algo parecido le dice a la mujer, ¿verdad? Pero, ¿cómo vas a sacar si el pozo es muy hondo y tú no tienes con qué hacerlo? ¿Se fijan, hermano? Pero, no, la mujer todavía no entendía qué es lo que le estaba diciendo el señor. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, Jacob? Ay, además, no sé, esta pregunta a veces está como cuando usted se pega con algo. Le dice, ¿estás bien? Le preguntan a uno, ¿cómo estás bien? Bien, adolorido. Porque esas preguntas son, yo las llamo preguntas tontas. Oye, a veces te pega con algo, me estás ahí bien mareado. ¿Te sientes bien? Me siento bien mareado. Por ejemplo, que me metí. Es lo que sucede, de veras, de veras. Y cuando está viendo una película o que alguien, o que usted se machuca, le preguntan eso. ¿Era que sí? ¿Con ganas de qué? Bueno, no, no, no. Y aquí estaba pasando algo mismo, ¿verdad? Algo parecido, dice. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, Jacob? Que nos dio este pozo, ¿De cuándo me vieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. El Señor ya sabía, le dijo así nomás para ver qué le decía a la mujer, si le decía algo verdad. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Y eso, cuando una mujer se iba a casar, le mandó pedir consejo a su hermano que era cristiano. Y su hermano, en vez de ponerle el versículo de primera de Juan 4, 18. A ver, ¿qué dice primera de Juan 4, 18? Primera de Juan 4, 18. Esto es como algo para que despierte, no se me duerman. ¿Qué dice? En el amor no hay temor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí al cielo. De donde el que teme no ha sido presionado. Sí, y lo que quería eso, hermano, es que recibiera este texto de consejo. Porque en el amor no hay temor. Ahí estaba el mensaje que le estaba. No te preocupes de casarte. Cásate si te estás no enamorado. No para ser feliz. Sino porque ya eres feliz. Te vas a casar. Y no me voy a casar enamorado. No. Porque los enamorados cometen muchos errores. Hasta cuando un hombre llamado, ¿qué fue este? Rafael, cantó así, así, cantaba un canto que decía. Estar enamorado es. No sé si ustedes cuantos lo oyeron esa canción. Estar enamorado es, dice, tener un niñito en cuna. Imagínense. Por estar enamorado, metió las cuatro y ahí está el niñito en cuna. ¿Te dan cuenta? Entonces, aquí dice que nosotros tenemos que tener cuidado cuando a alguien le aconsejamos. Nomás es así la memoria. No. Tenemos que tener lista la palabra. Pues, sí, mira, aquí dice esto. Esa es una de las cosas que el que evangeliza tiene que estar trucha en ello. ¿Sí? ¿Y qué creen? Cuando le mandó el telegrama, nomás le pusieron Juan 4, 18. ¿Y qué dice Juan 4, 18? ¿Por qué cinco maridos has tenido? ¿Juan 4, 18? ¿Sí? No, ya, ahora es Juan. No escribió, se le mandó el telegrama, pero no escribió Juan 4, 18. ¿Por qué cinco maridos has tenido? ¿Y fíjense? ¿Y el que ahora tiene su hijo? Fíjense, la muchacha ya apenas iba a casar y recibe ese consejo, supuestamente, de su hermano. No, no lo recibe de su hermano. Lo recibió por equivocación porque el hombre que lo escribió, el telegrama, como antes se hacía, no escribió primera de Juan. Y ese es un error que a veces se cometen en muchas partes. Le digo que tenemos que estar listos para ver señales cuando nosotros le digamos algún texto a alguna persona. Mira, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo digo yo. Porque si le decimos de memoria, eso es uno de los errores que más a veces se cometen, ¿verdad? Bueno, además, a lo que quería llegar era eso. Que la mujer samaritana, ¿saben lo que hizo? ¿Qué hizo cuando ya reconoció al señor quién era? Dice que corrió y comenzó a publicar. Fíjense bien, porque encontré un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Fíjense bien. Y a veces decimos, ¿pero qué puedo decirle a alguien de hablarles de Cristo? No tengo nada, ¿cómo poder hacerlo? ¿Y qué le dijo aquel leproso cuando lo sanó? Que le dijo, yo te voy a seguir, señor. Le dijo el señor, no. Regrésate y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Ahí está lo más fácil. ¿Qué ha hecho Dios contigo, hermano? No me contesten. Ahí responde usted mismo. ¿Qué ha hecho el señor conmigo? ¿Y qué sigue haciendo conmigo? ¿Por qué me quiere que yo siga evangelizando, que siga predicando en la palabra? Mira, nuestro pastor y yo estamos preparando, gracias a Dios, una gran avivamiento que vamos a tener aquí en la iglesia. Lo estamos preparando con tiempo. Lo más digo así esto, no voy a decir ni qué tema, porque si el tema no lo agarramos, vamos a reunirnos él y yo para poder tratar el tema y todo lo demás. Pero ya los músicos, ya los tenemos. Vamos a tener invitados. Uf, yo estoy contento. Le digo, señor, ya quisiera que esa fecha llegara. Porque es lo que me gusta a mí, el ambiente de estar conviviendo el uno con el otro, con esto, con aquello. Y hermanos, eso es hermoso. Evangelizar es simplemente sembrar las semillas de la palabra de Dios en el corazón de las personas de este mundo. ¿Sí? ¿Qué le contestó el señor Getucristo en el versículo 32, en el capítulo 4 de Juan? Yo no tengo una comida que comer, dice, que vosotros no sabéis. Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Le dijo a los discípulos. Porque que decía, qué bueno, que le traía de comer. Y si, ven. Por eso el dios saborelo en este capítulo con ustedes, cuando ya estén en su casa y se darán cuenta lo maravilloso que dice ahí. ¿Estás labrando la tierra? ¿Estás cultivando el suelo que te rodea? Fíjense en la pregunta. ¿Estamos labrando, hermano, la tierra? ¿Estamos cultivando, dentro de las palabras que ustedes me dijeron, el suelo que nos rodea? Fíjense, hermano, de verdad, eso es. Yo lo estoy motivando, no lo estoy regañando, sino que a mí, yo cuando el pastor me dijo, yo, fíjense, hermano, este tema no lo traía yo para decírselo. Cuando el pastor me dijo, yo ya tengo preparado, le dije, pastor. Sí, yo quiero ayudarle el miércoles este. Sí, me necesita. Cuando me puse a leer en la mañana el lunes, dije, señor, gracias porque tú me cambiaste. El tema que yo iba a traer. Y aquí está. Porque eso es lo que yo estoy pidiéndole al Señor, de seguir adelante. ¿Sí? Tres veces estuve al borde de la muerte, yo, hermano. Y el Señor me rescató de ello. La primera vez a los 13 años, cuando quedé ciego por causa de la enfermedad que yo tuve, que tuve, y no era mía, me llegó. Porque a veces dicen, ay, que por mi enfermedad, y usted mismo se está reinando. No es, hermano, pues no repita, cuando usted oye al Señor, no repita, es por mi enfermedad que yo padezco esto, padezco el otro. No, es su enfermedad. Esa enfermedad llegó con un propósito en nuestra vida. ¿Por qué Dios me tiene con vida todavía? Muchos creían que no iba a llegar a cierta edad, ni que no me iba a ni casar. Y que si me casaba, no iba a poder tener hijos por causa de la enfermedad que tuve. Porque me ponía una inyección de esto, me ponía una inyección de lo otro, y hermano, fueron cantidades de inyecciones. Que ahora cuando me dicen, quiere que te inyecten, ya no, después de mi empatía. Ya estoy enfadada en la inyección. Sí, porque si ella, no, que no. Así que, no, no. Somos bien valientes nosotros los hombres. Nomás miramos la aguja y fueran a temblar. Sí. Hermanos, ya que este mundo es arrogante y pecaminoso, carece del pan de vida. Llevémoselo nosotros como siervos humildes para que puedan comer e encontrar vida eterna. Ahí está el detalle, dijo Mario Moreno. Somos nosotros que ya probamos y que tenemos el pan de vida, tenemos que darle a las personas tal pan. Y no es difícil, hermanos. No digamos que vamos a hacer esto, aquello, el otro, y ahí quedamos. No, hermanos, hay luchadas. De verdad, no le estoy diciendo, que a nadie se la estoy tirando. Y tampoco esto que voy a decir, no es para tirárselos, sino para animarnos. Tratemos de ser puntuales. Y la asistencia es muy importante. Mi madre eso me enseñó bastante. Un día que la persona que llegaba por nosotros a recoger un pedido a la iglesia, porque quedaba un tramo grande, y mi madre siempre padeció una de sus piernas que se picó a las bares cuando anduvo con mi papá en el barco de guerra, que paraban en un puerto y se picó a las bares en uno de estos puertos y le piló, sacándole el agua caliente para que cuando el papá llegara y se bañara, le cayó la olla en esa pierna. Y nunca se le cerró. Si oró por ella, nada. Si le pegaron carne, nada. La tiraba. Y así fue como ella murió. Pero nunca dejó de decirle a alguien que Cristo lo amaba. No sabía leer ni escribir. Pero mira, tenía un cierto sentido para aprenderse las cosas de memoria. Y decía yo, yo no puedo ver esa habilidad que tiene mi madre. Hermanos, siempre nos motivó a ella diciendo esto. Primero está Dios que yo. Recuerda, mi hijo, la contabilidad y asistencia. Nunca he ido a estar de ninguna parte. Nunca. Así me hacía mi mamá. Y hasta la fecha lo cumplo. ¿Sí? Y no lo digo por decirle que ay, y que lo estoy regalando. No, los estoy motivando. ¿Sí? No, ya sé que no todos somos iguales. ¿No? Yo sé que no. Pero no nos vaya a suceder cuando como las diez vírgenes, ¿verdad? Ah, no, tú ves, a todos teníamos derecho a haber traído el aceite que teníamos para las lapas. Dame, porque ese marca va. No, no, vayan ustedes y compren. ¿Y qué me estudió cuando se fueron a comprar? ¿Llegó quién? El novio. El novio va a dar lata, ¿verdad? Como dice la canción. Llegó el de Chifridito, ¿qué lata nos da? Así le decía a la mamá, a la hija. Pero, tres cosas, tres preguntas quiero que se lleven esta noche. Vamos a terminar con estas tres preguntas. Para convivir con lo que se trajo y si supieron el mole que trajeron en esa... no, no hay mole, hermana. No, no hay mole. Mole es que no alice y no nos lo comemos. Sí, para eso lo trajo la hermana, para decir que fue mole. Pero fíjense las tres preguntas que quiero que se lleven. Que las mediten. Yo también las voy a seguir meditando porque yo las tengo escritas en un libro y de ahí lo saqué. Número uno, ¿cuánto tiempo necesito para presentar el evangelio a una persona? ¿Cuánto tiempo necesito para presentar el evangelio a una persona? No contesten. Es una pregunta que usted tiene que hacerse antes de acostarse a levantarse todos los días. Todos los días unidos hasta que Dios venga por nosotros o si nos vamos antes. ¿Ya la tienen? No quiero que se vayan a caer sin el dios, hermano, me faltó una palabra. Repito, ¿cuánto tiempo necesito para presentar el evangelio a una persona? ¿Ya? Número dos. ¿Podría hacerlo en menos de un minuto? Fíjense bien. ¿Qué, qué? Está retativa esta, ¿verdad? Nos está retando esta para esta, esta también esta pregunta. ¿Podría hacerlo en menos de un minuto? Recuérdense que muchas, muchas personas han venido a los pies al señor cuando simplemente tú sacaste un tan folleto y te entregarse sin decir nada. porque así había un hombre en el Senado que repartió un historiador que lo seguía diez mil tratados en los cuales se convirtió mucha gente. A mí me tocó que me dieron un tratado cuando me salía del correr. No me encontré y él no. No me quedé y seguí. No decía absolutamente nada. Esa es una semilla tú la estás sembrando y eso que hay que pedir al pastor que no una calcamonía por eso en nuestro carro fuente de vida y la gente va a decir oye, ¿por qué tienes el otro fuente de vida? Porque Cristo es el fuente de vida y así se llama nuestra a la iglesia donde nosotros asistimos y quiero que tú también asistes. Hermanos, hay muchos medios. Hoy en día hay una facilidad más tremenda que la de ir casa por casa. Tenemos el internet, tenemos ¿qué? La televisión, tenemos la... A ver, ese hermano, gracias. A ver, hay que decirle para que si usted no la tiene para ponerse en su carro. ¿Sí? Ahora como en un carro. No va a sacar el barato para que el carro se lo va a dar. Sí, sí, porque dice hasta que se me vio se lo voy a dar. Pero sí es cierto, hermano. Sí, hay mucho y yo lo estoy utilizando. Les mandan la fotografía a la persona que le mando la invitación de que venga a los pies el señor. Le mando la dirección esa que nos han dado para repartir. Lo saco la fotografía y ahí te va. Y me manda decir un joven sí, gracias, dice, gracias, señor, me dice así. Lo conozco, es centroamericano. Dice, gracias, señor, me dijo. Y así, hermano, no nos da pena porque el tren de la vida no hay lata de pasar e irnos con él. ¿Verdad que sí? Número tres, aquí está la última. ¿Me estoy formando para alcanzar a los perdidos? ¿Me estoy formando para alcanzar a los perdidos? Tenemos cinco minutos para darle ya lugar a lo que sigue y vamos a entrar a otra vez en el canto de despertar. Fíjense lo que dice en este hermoso canto del 317, ¿sí? Dice la segunda es tropa, despertar y unir vuestras armas, vuestros lobos ceñir de verdad y calzar los pies con el aprestado y el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal, revestir, revestir vuestro pecho con la cota de fe y caridad. O sea, de amor. La palabra de amor está traducido en la versión antigua como caridad. ¿Sí? Hermanos, ¿se dan cuenta que hermoso? Este canto está súper y por eso dice despertar. ¿Sí? Ahora, hoy en la tarde le decía a mi esposa, ¿te recuerdas el canto 314 que dice es el tiempo de la ciega? Es el 314. Y yo me estoy recordando, dice, yo nunca lo he escuchado, me dice, ese sí, no te digo que sí, pero yo estoy tratando de recordar la melodía, aunque, aunque el del coro sí me la recuerdo, pero la melodía en la estroja se me va un pedacito, pero voy a tener que buscar bien cómo es esa melodía. Sí, porque el coro dice, ven y ve los campos blancos ya están aguardando manos que los cegarán. ¿Piense bien lo que dice? El 314. Pero vamos a que este 317. Pónganse del pie para que agarre el aire con todo, con todo, ¿con todo qué? Con la pulmona. Despertar, despertaron cristianos, nuestro sueño funesto de dar, que fue el enemigo, nos dejan, y cautivos quiere llevarnos. Despertar, las tinieblas pasaron, de la noche, de la noche, no sois hijos ya, y así es, que los hoy, de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar, así es, despertar y brunir vuestras armas, vuestros lomos, el índice, de verdad, y calzar vuestros pies desaprestados, con el grato evangelio de paz. ¡Basta allá de profundas tinieblas, basta allá de pereza mortal, revestir, revestir vuestro pecho, por la gota de fe y caridad. ¡Amén! La gloriosa armadura de Cristo, a comir con anhelo a tomar. Oye, aunque el dardo enemigo, no la puede romper, ni pasar a ver, oh cristiano, santorcha del mundo, de esperanza, el de el voto va. Enfrazad de la fe el escudo, y sin miedo correr a luchar. ¡Amén! No temáis, pues de Dios revestido, que enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis la madera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar. ¡Amén! ¡Amén! Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti.